Hola, yo soy Juan, soy nomada y estoy en una relación a distancia. Creo que primero sería mejor contarte qué hago cuando estoy solo, cómo es nuestra relación cuando estamos a distancia. Para que entiendas un poco más de cómo cambia nuestra relación cuando estamos juntos físicamente y cuando estamos separados. Bueno, te voy a contar desde el día que llegó Enrique, mi novio. Él llegó en la noche, ya muy en la noche. Ese día que llegaba Enrique fui a comer al Rincón Maya y cuando llegué ahí supe que tenía que llevar a Enrique a ese lugar. Porque él es un foodie, entonces la verdad es que para mí no es tan relevante. No es una prioridad ir a lugares increíbles a comer. No me tomo el tiempo suficiente para comer en primer lugar y en segundo para buscar restaurantes. No soy un foodie y soy un traveler y no soy un foodie y esto puede ser que alguien me critique, pero la verdad es que cada vez soy más seguro de lo que soy y de lo que no soy y de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Entonces, pues me gusta la comida, me gusta comer, pero tengo ciertos conflictos porque soy obsesivo por el tiempo. Entonces prefiero comer rápido y seguir editando videos o seguir grabando videos o hacer otras cosas. Dentro de mis prioridades la comida no está en los primeros lugares y tenía que decirlo en algún punto. Así que lo he dicho. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y creo que me importa al mismo grado el confort de un restaurante que la comida o que el precio. Es como mi trifecta, como que tiene que haber un balance entre esos tres para mí y esa es la manera en la que yo decido dónde comer. Por lo general estoy muy clavado con los deadlines del día y con cumplir con mis metas de producción a tiempo porque tengo como tres producciones que están sucediendo al mismo tiempo y hay cosas que no pueden esperar entonces por lo general me encierro en una cafetería pero hay días en que me dan ganas de conocer y de salir y de ir a lugares a los cuales no he ido antes entonces en este día fui a la antigua estación del tren. Y fui porque sabía que había un café ahí entonces fui a conocerlo y en realidad es sólo un café al aire libre. Bueno en realidad es un café que tiene forma de tren pero no me dejaron pasar y se portaron un poco... no sé, no fueron muy amables y la verdad me dio igual y preferí quedarme fuera leyendo Harry Potter en francés. Así es, así es un día normal en mi vida como viajero. Normalmente me la paso trabajando, editando videos en mi computadora o haciendo cosas, muchas muchas cosas. Y entonces ese día llegó Enrique en la noche, lo recibí aquí, era muy tarde, eran como las 12 de la noche, entonces lo único que está abierto en martes a las 12 de la noche es la Feria de San Marcos. ¡Gracias! 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 Y entonces hay algo que me gusta mucho dentro de nuestra relación porque digamos que tenemos como etapas, hay una etapa en donde no nos podemos ver porque estamos muy lejos y no nos es posible viajar al lugar donde está el otro. Hay etapas en donde yo voy a Querétaro, que es donde actualmente él vive y son dinámicas de la relación muy distintas. En esta ocasión él está viniendo hacia acá a verme a Aguascalientes. En el siguiente mes voy a estar en Guadalajara y él va a ir a verme y son muy distintas todas estas etapas, pero a mí me emociona mucho tener una relación así que está cambiando constantemente y que tenemos que adaptarnos. Y en realidad, pues como toda mi vida es un constante movimiento, lo veo muy positivo y me entusiasma mucho tener una relación así en donde tengo que trabajar constantemente en distintas cosas para poder lograr una estabilidad y poder lograr un entendimiento entre los dos. Entonces digo esto porque me gusta mucho cuando yo ya llevo un par de semanas o días en una ciudad y ya la conozco y ya me siento familiarizado con esa ciudad y llega él y entonces yo le tengo que mostrar la ciudad y me siento esa persona local que le enseña su ciudad al visitante y me encanta porque soy todo un apasionado de, de cierta manera, dar tours, dar tours a la gente que quiero y a mis amigos. Ya me ha pasado varias veces que tengo que dar el tour de la ciudad y llevarlos a lugares increíbles. Y en esta ocasión fue lo mismo, entonces me lo tomé muy en serio, apunté mi lista de lugares que quería que Enrique conociera conmigo porque tenemos gustos muy similares. Y la verdad es que cuando estamos juntos físicamente nuestros días acaban súper tarde, entonces este día en la feria acabó muy muy tarde. Y el siguiente empezó temprano, no recuerdo por qué. Ah, sí, íbamos a ir a las aguas termales de Ojo Caliente, pero había mucha gente. Entonces fuimos como plan de emergencia a la feria de San Marcos otra vez, pero a la parte, digamos, familiar. Entonces nos preparamos, compramos nuestra dotación de cerveza y de botanas para la feria de San Marcos porque eso es algo muy importante de la feria. Es uno de los pocos lugares en México en donde puedes prácticamente tomar en áreas públicas y mucha gente viene a eso, a tener una fiesta masiva en la calle. Y hubo un punto en donde estábamos en la parte de los juegos mecánicos y es algo que a mí no me gusta y que, sobre todo antes, cuando era un hater de la vida, cuando era un adolescente que odiaba muchas cosas y que era mucho más estricto en su manera de ser y en limitarse a ciertas cosas. Yo odiaba ese tipo de cosas y de repente ese día me encontré subido a la rueda de la fortuna con mi novio en una cita romántica. Mi yo de 15 años me estaría diciendo, ¿quién eres? Después de eso llegamos a la casa, Enrique me hizo margaritas. Estuvimos aquí en la casa bailando, pinchando, es increíble como no podemos dejar de fiestear cuando estamos juntos y así acabó el segundo día. Estuvimos aquí en la casa bailando, pinchando, es increíble como no podemos dejar de fiestear cuando estamos juntos y así acabó el segundo día. En el día 3 la verdad es que estábamos súper cansados ya, después de dos noches intensas de fiesta y teníamos que hacer cosas de trabajo también. Entonces decidimos ese día pasar básicamente todo el día en Café 664. Enrique estaba súper emocionado de conocerla por todo lo que yo ya le había contado de ella porque los dos somos súper aficionados, adictos, intensos del café. Y cada vez estamos estudiando más para entender más sobre procesos, métodos, granos, todo ese tipo de cosas técnicas. Y queremos ser baristas, entonces poco a poco estamos adentrándonos de manera muy técnica en el mundo del café. Y pues siempre nos emociona conocer una barra de especialidad. Esta es una increíble barra de especialidad. Esta es una increíble barra de especialidad. En el cuarto día, ahora sí fuimos a los baños termales. A Enrique le encanta desayunar en los mercados. Yo no soy una persona que desayune mucho. Bueno, fuimos a este mercado y luego pasamos a los baños termales. Y esta es una actividad muy típica de aquí. Antes estaba un poco en contra de ser un viajero que hacía cosas típicas o cosas que están en el tope de recomendaciones de Google porque es como lo que cualquier turista hace y muchas veces son tourist traps. Ahora soy un poco más relajado y si se me antoja hacer algo lo hago sin importar si es un tourist trap o no. Ejemplo, la rueda de la fortuna. Música 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 Y después fuimos al cine, al ciclo de cine francés. Es de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y esto es algo muy importante para mí. Tiene que haber cines, cines de arte, cines independientes en cualquier lugar que vaya. Afortunadamente en México sí los hay por lo general. Aquí no hay una cineteca como tal. Está este ciclo de cine que organiza la Universidad de Aguascalientes. Y es la única opción a la que puedo asistir para evitar cines comerciales y evitar películas como Avengers. Y este sí es un statement muy importante de mí como realizador, como creativo, como profesional de la comunicación. Porque para mí el cine es arte y yo personalmente voy al cine a conmoverme y a estar en contacto con mi sensibilidad estética. Si estoy muy en contra del cine de entretenimiento, existe, el cine es una industria, el cine hace dinero. Pero yo soy un realizador romántico que tiene una postura muy clara sobre lo que el cine es. Entonces es necesario que tenga estos espacios para poder ir a estar en contacto con mis emociones. Y no recuerdo qué más hicimos ese día. Acabamos agotados por las aguas termales en el sentido de que te relajas muchísimo. Y no tengo anotado nada después. Así que pasaré al día 5. El día 5 fue el día que lo llevé a el Rincón Maya. Y según las palabras del foodie, Enrique es el mejor restaurante de comida yocatecal que ha ido. Entonces, ahí lo tienen. Y después nos fuimos al último día en la feria. Hicimos botellón. La primera vez que hicimos botellón juntos fue en España. Botellón es tomar en la calle algún tipo de bebida alcohólica. Y ese fue uno de nuestros días favoritos de nuestra relación. El día en que hicimos botellón en Barcelona. Y ahora hicimos botellón en Aguascalientes. ¿Quién lo hubiera dicho? En México no se puede hacer botellón en ninguna parte. No está permitido tomar en las calles. Hay lugares que se prestan para hacerlo. Pero que oficialmente esté permitido. La feria de San Marcos es una de las pocas. Y es un evento tan grande y tan impresionante. Y con tanta gente. Que incluso la mercadotecnia tiene que adaptarse para este tipo de eventos. Y son cosas que me encantan. Cosas que hablan de cultura local y de cultura regional. En donde se modifican ciertas cosas a partir de las costumbres y a partir de las fiestas. Los Oxxos te venden botellas de alcohol y te las rellenan en recipientes de plástico. Para que no lleves la botella de vidrio porque no está permitido. Y entonces es una locura. Es algo que tienes que vivir. Porque pedir una botella de vino y que te la sirvan en una botellita de plástico. Como si fuera jugo de uva. Es algo súper loco. Y es algo súper alcohólico. Y a eso viene la gente. A eso viene mucha gente. Pues el día siguiente. Al día 6. Estando crudos. Nos tuvimos que despedir. Y esto se acabó. ¿Vale la pena estar separados por tanto tiempo para vernos tan poco cada vez que nos reunimos? Yo diría sí vale la pena. Para mí una relación como esta es algo muy positivo. Y soy una persona muy anormal. Porque hay cosas que normalmente son difíciles para las personas. Como esta ausencia física. Yo creo que soy bueno para enfrentar, estar lejos de las personas. Desde siempre. Desde que me fui a estudiar a Corea por 6 meses. Y no vi a nadie de mis amigos, de mi familia. Y nunca me sentí con ganas de llorar porque no estaban conmigo. Y para mí la comunicación no es tener a la persona física aquí enfrente de mí. Cuido mucho mis relaciones cuando estoy lejos. Cuando no estoy físicamente con él. Con las personas que quiero. Que básicamente es siempre desde que soy un nómada. Creo que lo más importante fue que nosotros no nos preguntamos. ¿Vale la pena estar separados físicamente para luego estar juntos? Y luego otra vez y otra vez y otra vez. Sino que la conexión inicial fue tan fuerte. O fue tan lo que buscábamos el uno del otro. Y cuando nos conocimos yo ya era nómada. Entonces cada quien sabía muy bien qué significaba que empezáramos a salir. Y que empezáramos a trabajar en una relación. Y hubo cosas muy locas. Llámale destino o lo que sea. Era como que los dos íbamos a estar en Europa en octubre del año pasado. Entonces sabíamos que había momentos que iban a ser muy especiales para nosotros. Como vernos en Barcelona tan solo tres meses después de iniciar una relación juntos. Y desde el primer día sabíamos que la relación iba a ser así. Pero vaya no sufrimos tanto como parecería. Estamos todo el día, todos los días tan cerca. Nos comunicamos de manera tan íntima que lo disfrutamos. Disfrutamos cada etapa. Las limitantes son hermosas y yo disfruto mucho las limitantes. Entonces para mí esto es la vida. O sea, tener una relación con estas características y que tu vida funcione a partir de esto es vivir. Y yo estoy teniendo una vida, un estilo de vida en el que estoy trabajando para cada vez ser más libre. Y creo que la libertad es un concepto importante para los dos. Entonces estamos trabajando para que cada vez las limitantes geográficas sean menos difíciles de vencer. Y que si yo mañana quiero ir a verlo a Querétaro o queremos hacer un viaje a otro país. Sea mucho más sencillo hacerlo de lo que es ahora. Y entonces creo que eso es importante. Estamos enfocados en que las cosas que se nos hacen difíciles ahora sean mucho más fáciles en el futuro. Y sabemos qué características nuestras vidas tienen que mejorar para que eso suceda. Y esa es la idea. Esa es la idea de ser una amada, de ser emprendedor, de tener una relación a distancia. Que todas las cosas que son importantes para mí, para mi vida y para mi plenitud. Cuidar todos los aspectos de nuestras vidas y acompañarnos e impulsarnos entre los dos. Esto es algo de lo que hablo mucho con la gente que conozco. Porque a veces conozco gente con una mente muy cerrada. Y que puede decir comentarios ofensivos hacia mí sin darse cuenta incluso. Porque yo llevo una vida muy abierta, muy libre. Y eso es algo muy difícil. Primero de estar consciente que se puede tener. Y luego de decidir tenerlo. Y entonces esa es la conclusión que me gustaría dejar. Que vayas y persigas eso que quieres, que sabes que quieres. Y que venzas todas esas ataduras sociales que no sé quién inventó pero que existen. Y que a muchos nos dejan muy insatisfechos. Y vive la vida Shoropango. Y el sol se está metiendo. Así que creo que aquí está bien. Es todo lo que quiero decir. Gracias. Otro día más en Zacatecas. Otro día más en la vida nómada. La gente me pregunta constantemente. ¿No te da miedo viajar solo? Y a un año y un mes de estar viajando solo. Mi respuesta siempre ha sido no.